¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Estoy muy feliz hoy porque en este video voy a compartir con ustedes estas frases americanos. Estoy muy feliz con ustedes porque en este video voy a compartir chistes malos americanos. Malos en el sentido de que no son buenos chistes, son malos chistes por lo siguiente, porque son ¿Qué significa naughty? Naughty significa picantes, traviesos, algo así como que hot jokes. Pero no me malinterpreten, no es el sentido de explicarles groserías, explicarles pornografía, nada de eso. Simplemente son un poquito burlescos, un poquito quizás satíricos. Pero bueno, dejemos tanto preámbulo, tanta explicación y vamos a pasar a los chistes. So, we have the first one. Why doesn't Mexico have an Olympic team? ¿Por qué Mexico no tiene un equipo olímpico? Fíjate quién lo dice, USA. Because everybody who can run, jump, or swim are already in the US. Oh. Cuin, cuin, cuin. Do you agree? I don't agree. Puede ser que sí. I agree. Estoy de acuerdo. Eh, bueno, ellos no dicen, no se refiere a que están allá, la gente que sabe hacer esto. Más bien, ellos creen que ellos son los que saben o pueden brincar, saltar, perdón, correr o nadar. Ellos son los mejores y efectivamente se preparan para eso. Entonces, bueno, pues fíjate cómo juegan con nosotros, ¿verdad? Ok. So, that's why this is important. It is important because we know how American culture is. De esta manera nosotros aprendemos American culture through these American jokes. Ok. Number two. Why is Santa so jolly? ¿Por qué está Santa, Santa Claus, tan, eh, tan contento? ¿Por qué? Because he knows where all the naughty girls live. Oh. It's too naughty this joke. ¿Por qué él sabe dónde viven todas las chicas traviesas? Wow. Es muy hot. Ok. Pero Santa, las chicas traviesas, quizás no les va a traer ningún regalo. ¿Verdad? Pero, ok. Santa is so jolly because he knows where all the naughty girls live. Right? Ok. Number three. What kind of bees produce… Oh my God, it's a WhatsApp message. What kind of bees produce milk? ¿Qué tipo de abejas producen leche? It's very naughty ¿Ok? Ese es lo que quiero que entiendas El sentido figurado La doble connotación De estos De estas American Yotes ¿Ok? ¿Qué tipo de abejas producen leche? Ya sabemos que las abejas producen Pero miel Boo bees ¿Ok? O sea, las abejas Boo ¿Sí? O sea, boo bees ¿Sí? Ok, espero que lo hayas entendido Yo creo que sí Number four How do you kill a retard? ¿Cómo matas a un retrasado? ¿Sí? Una persona que no Que no tiene Que no está bien en sus cinco sentidos O que tiene retraso mental Give him A knife And say Who's special? Dale un cuchillo Y di ¿Quién es especial? Ok Como que está medio Ok Yo más bien diría Give him a knife And ask him Y pregúntale And ask him Who's special? So he's going to take the knife And he's gonna say Me 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 Because he's gonna say He's special Ok Right Number five What is red And smells like blue ¿Qué es rojo Y huele Como azul? Red Paint Quing 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 Oh my god Unbelievable This is not naughty This is I think this is Full It's very full It is something like It is a joke for kids Es un chiste para niños Ok O sea ¿Qué es rojo Y huele como azul? Perdón Como pintura azul Pues la pintura roja Oh Ok ¿Por qué? Porque pues es pintura Y ya para terminar Vamos con los siguientes dos Number six Why aren't koalas actual bears? ¿Por qué los koalas no son osos reales? Because they don't meet that qualifications Qualifications The qualifications Las calificaciones O sea No califican Porque no reúnen las calificaciones Ok Pero entiendes Koalas Qualifications Bastante infantil Ok Vamos ahora A la número siete Porque esta Si es Too much Naughty Ok It's Ok Number seven Says What's the difference Between oral sex And anal sex Oh my god Oral sex Makes your day And Anal sex Makes Your whole week Oh my god No tengo cara Para mirarlos Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Entendiste La brutalidad La perversidad De este De este chiste? Eh The whole week O your whole week Es Tu semana completa Eh ¿Qué es? O ¿Cuál es? Más bien ¿Cuál es? La diferencia Entre El sexo oral Y el sexo anal El sexo oral Makes your day Te hace el día Ok Right And Anal sex Y el sexo anal Makes your whole week Hace tu semana completa Pero Ese no es el sentido Eh Literal No Lleva doble connotación Sorry Eh Whole week Se interpreta Eh Con otras palabras Because they have The same sound Ok Suenan exactamente Igual Y estas palabras son Whole And Weak Ok Ya te lo dejo A tu criterio Muy bien Eh Take the dictionary And Look for The meaning of those words Right Bueno Amigos míos Eh Espero que les haya gustado These Bad American jokes Because they are too bad Son muy malas Muy naughty Muy perversas Ok Eh Si les gustó el video Por favor denle un like Compártanlo Y vuelvo a Agradecer nuevamente A mi amigo Eh Steven Por Ayudarme Con bad jokes Ok Steven Te mando saludos Y a todos ustedes Hasta la próxima Adiós Adiós